Primero, este Abba se revela en Jesús. El que me ve a mí, ve al Padre. Y Jesús es un hombre con vida humana propia en el cual habita la divinidad, que ahora dejaremos en suspenso de momento. Está claro que esto viene aquí. Primera consecuencia. Dios es mi Padre, del cual soy consanguíneo y con carnal y heredero. Muy bien. Pero este Dios, ¿qué puedo decir de Él yo? Pues puedo decir de Él lo que veo en Jesús. Jesús es el lugar donde el Abba se revela. El que ve al Padre, el que me ve a mí, ve al Padre. Jesús es el lugar donde el Abba se revela. Luego, lo que yo sé de Dios es lo que yo veo en Jesús. Y en Jesús voy viendo a Dios a través del desarrollo de su vida humana. Por tanto, en el hombre, la idea de Dios, primero, es evolutiva o creciente. Primero, nadie sabe quién es Dios sin observar la vida del hombre. Ahora veremos en qué dimensiones se observa. Sin observar la vida del hombre. Pero está claro, si yo he de observar la vida del hombre, he de observar la vida del hombre, que es discursiva, evolutiva, creciente o decreciente. Es igual, desarrollada por tanto el concepto de Dios, del que revela Jesucristo, como Dios se revela en una vida humana. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? No lo perdamos de vista. Cuando Dios, después del esfuerzo humano, vio que todos llegábamos a ser nuestro Dios, nuestro ídolo, Dios desde arriba, por decirlo así, mejor desde dentro, pero es igual. Ahora vamos a aprovechar el tema antiguo de Dios, que es tan nuestro, desde tantos siglos, que es lo que entendemos mejor. Después de tantos siglos de evolución y de esfuerzo humano por inventar dioses, Dios desde allá arriba miró y dijo, ¡Ay, pobrecitos! El esfuerzo que hacen es digno de mejor causa. Llegan una figurita así, como boba, igual que nosotros miramos los fetiches de alguna tribu africana y dicen, ¡Ay, pobrecitos! Pues Dios es igual, Dios de arriba, ¡ahí! ¡Ahí! Después de tres millones, no tantos, dos millones de años, este así, este gordo, la diana de los mil pechos, ¡ahí! Bueno, vamos a decirles. Entonces, Dios, sí que veía el esfuerzo humano, y lo veía bien, porque es un intento de darle forma a una sed que llevamos dentro y que es implacable, la sed de divinidad, porque somos sangre de Dios y por la sangre trepa ya el Dios de verdad que está dentro de nosotros. Pero también ve Dios que nos desviamos siempre. Le damos forma a una divinidad que no es ella. Bien, entonces Dios dice, ¿Cómo les diré yo, Dios, no es Cristo, el otro día hablábamos de Cristo, hoy es el Padre, el Abba de arriba, dice, vamos a ver, ya es hora de que premiemos el esfuerzo, ¿verdad? Los premiamos. Bueno, pues, ¿cómo les voy a decir yo a estos hombres que tanto me buscan y que tanto me pintan? ¿Cómo les voy a decir yo quién soy? Bueno, es bueno poner a Dios antropomórficamente esa idea porque la respuesta, pues, queda clara. ¿Cómo les diré yo quién soy? Bueno, Dios podía haber mandado un códice escrito diciendo, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que haría quizá alguno de nosotros, no? ¿Quién es Dios? Y venga, pues, todopoderoso, eterno. ¿Era tan fácil poner adjetivos? Bueno, si Dios es hebreo, es difícil, pues los hebreos tienen muy pocos adjetivos, pero, pero, si era griego, venga, adjetivos, ¿eh? Todopoderoso, eterno, inmutable, igual a sí mismo, hace, independiente totalmente, son adjetivos. Podría haber mandado un papelito escrito con catorce, doce, sería como el credo, doce adjetivos. Este soy yo. Fijémonos bien, Dios dice, yo les quiero premiar el esfuerzo. Esta gente van bien, pero cuando se acercan, como los israelitas en el desierto, le dan vueltas a la tierra prometida sin darse cuenta que están al lado y vuelven atrás, y luego vuelven para adelante. Y el hombre hace igual, inventa un Dios, pero luego el nombre de este Dios hace burradas, vuelve atrás, inventa otro Dios. Esto es muy laudable, hacen muy bien, pero se desvían siempre. ¿Cómo les diré yo quién soy yo? Dice Dios. ¿Se han fijado cuál es la respuesta? Dios no tuvo otra ocurrencia, otra posibilidad que decirlo como lo dijo. Cuando Dios quiso decirnos, después de tantos intentos nuestros por cogerle a Él, cuando quiso decirnos para siempre y de forma definitiva, eso tiene importancia, carta a los hebreos, Dios que de mil maneras y en diferentes ocasiones habló a nuestros padres por patriarcas y profetas, ¿ves? Dios dispersamente había hablado por Abraham, que se acercó a la divinidad, evidentemente no pura, o por Moisés, también se acercó a la divinidad, o que sé yo, por Hesíodo, los trabajos y los días, los dioses de la antigüedad, Dios que habló a nuestros padres de mil maneras y en diferentes tiempos, ¿ven la idolatría de antes? Era el mismo Dios que empujaba por dentro, Dios que a nuestros padres paleolíticos les habló de mil maneras y en diferentes tiempos, ahora, en este último tiempo, nos lo ha dicho todo de una vez, lo que antes era disperso de mil maneras en diferentes tiempos, ahora nos lo ha dicho todo de una vez, hombre, pues ha llegado el papel, sí que ha llegado el papel, en Jesucristo todo lo ha dicho de una vez, en Jesucristo el Señor, en, ese en es muy bueno, el griego, el neotestamentario usa la preposición en, como San Pablo, por ejemplo, de una forma completamente revolucionaria y nueva, no es que Dios nos ha hablado por Jesucristo, no, por no, eso se dice mal, no es que Dios ha hablado a través de Jesucristo, Dios nos ha hablado en Jesucristo, el ser de Jesús es la revelación de Dios, no la palabra de Jesús, el ser, Jesús cuando calla se revela igual, el día de Navidad donde Jesús no decía una palabra, es revelación, es teofanía ya, la presentación en el templo es teofanía ya, y Cristo muerto en la cruz después de la última palabra es teofanía también, y Cristo en el sepulcro es teofanía también, toda la vida y la muerte de Jesús son Dios que se revela, pues bien, Dios que había empujado a través de siglos de mil maneras, ahora nos lo ha dicho todo en Jesús, ¿eso qué significa? ¿Quién es Jesús? Un hombre, lo que vemos de él, un hombre como nosotros, bueno, pues Dios que quiere corregir todas las desviaciones del antiguo testamento, de los antiguos testamentos, cuando quiso corregirlas todas y de una vez por todas decirnos quién es él, no tuvo más ocurrencia que decirlo en una vida humana, consecuencia, la vida humana es el lugar donde Dios se revela, y entonces, entonces de una forma estridente, donde fíjense que bárbaro es y pero que bonito, donde nuestros abuelos pusieron dioses y los hemos barrido todos, ahora hay que colocar en la hornacina vacía el hombre, el hombre, el hombre, esto, ¿sí? Asústate, lo que hagáis a cualquiera de mis pequeños a mí me lo hacéis. Introduce un hombre una hornacina divina, es idolatría o es cristianismo. Lo que hagáis a los pequeños, al hombre, a mí me lo hacéis. Si dice, no, 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 yo en una hornacina de Dios no coloco al hombre, lo que hagáis a los pequeños, a mí me lo hacéis, descolocas a Dios. Yo sí, en la hornacina de Dios coloco al hombre, lo que haces al hombre, lo haces a Dios, has colocado a Dios en la hornacina. Es revolucionario, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que entenderlo porque uno está pensando, ¿sí? El burro y animal del vecino del tercero que te, ¿ese? ¿Ven cómo la idolatría siempre es peligrosa? Pero sí que es necesario entrar por aquí y hacerlo con violencia, sobre todo, queridos amigos, en un mundo como el nuestro, final de siglo, final de cultura, donde el hombre es carne de cañón. He citado con simpatía a Moloc unas cuantas veces. Era un Dios al cual se sacrificaban vidas humanas y niños y se quemaban vivos porque Moloc era un ídolo de fuego y de bronce. Bueno, tiraban niños y se asaban y se consumían allí en el Dios. Dios devora vidas humanas como Siva en el hinduismo, por ejemplo, como ciertos dioses cristianos, de cristianos. Bien, acabo de decir que he citado a Moloc con simpatía y lo cito con simpatía porque nunca Moloc en toda su vida, que fue larga, fue entre los fenicios, todo Moloc en toda su vida jamás comió tantas vidas humanas como nuestro siglo XX. No tanto por los humanos que hemos matado en holocaustos, cuanto por la desdignificación humana que estamos ahora sufriendo todos. El hombre es decapitado constantemente, se le deja en vida y se le perdona la vida, pero el capitalismo, el marxismo, el egoísmo, la corrupción, la política y ciertas iglesias están desposeyendo al hombre de su dignidad. Hoy mismo, ríanse de Moloc, Moloc era muy humano y muy sentimental. Comió poco Moloc. Hoy, hoy comemos humanos, hoy sacrificamos hombres a los dioses, hoy. Y contra esto ha venido Cristo a hablar y a hablar seriamente y ha dicho no se puede adorar a Dios cuando se degrada al hombre. ¿Por qué? Porque no hay Dios conocible sino a través de una vida humana y cuando tú te vales de una vida humana y la degradas y la engañas y le mientes y le señalas metas de alturas que son de deporte, de fútbol, de dinero o de poder. Entonces, estás degradando la vida humana y estás degradando a Dios. No es una pura coincidencia que estemos en un siglo de ateísmo. Es lógico. Cuando se fomenta la deshumanización, galopa el ateísmo. Es lógico. Con lo cual, se demuestra que Cristo tenía razón. En la antigüedad se podían matar humanos y los dioses se mantenían en pie antes de la revelación. Pero después de Cristo está cambiado. No se puede tocar un humano sin que entre el ateísmo de golpe. Porque lo que haces a un hombre lo haces a Dios. Este es tonto. El ateísmo ya entra. Y a este lo liquidamos. Más entra el ateísmo. Este pueblo hay que exterminar. Más ateísmo hay. El ateísmo es inhumanismo. Eso es todo. Por esto toda teología es antropología después de Cristo. Y toda antropología es teológica después de Cristo. Síntesis, pues. Cuando Dios después de tantos intentos del hombre muy buenos en su intención malogrados en su fin quiso intervenir él que había hablado de mil maneras en diferentes tiempos al final nos lo dijo todo en Jesús. En este hombre que es Jesús. consecuencia Dios se nos revela paulatinamente se derrama paso a paso a través de la vida humana. No tenemos según Jesús más camino para llegar a Dios que seguir los pasos del hombre. Por esto hemos dicho tantas veces cuando Dios se quiso revelar lo hizo de una forma curiosa nos reveló quién es el hombre. El Dios de Jesús no se puede revelar traduzco revelar por una palabra más asequible y más fácil de usar el Dios de Jesús no nos puede decir quién es sin decirnos quiénes somos. Dios no puede revelarse sin revelarnos. No se puede decir quién es Dios sin decir a la vez quién es el hombre. o no se puede decir quién es el hombre sin decir a la vez quién es Dios. O no se puede denigrar al hombre sin denigrar a Dios inhumanismo que crea ateísmo. Y no se puede introducir a Dios sin promover al hombre. ¡Gracias!